Esta mañana la policía de Sacramento recibió un reporte de disparos en una casa. Esto provocó el cierre temporal de una escuela y el llamado del equipo de tácticas especiales. Sergio Flores nos acompaña en vivo con los detalles de lo que encontraron las autoridades. Adelante, buenas tardes, cuéntanos. Jairo, las autoridades aún continúan aquí en la cuadra 6300 de la calle Glen Hills en el sur de Sacramento. De hecho, acaban hace unos momentos de retirar los cuerpos del hombre y la mujer que fallecieron dentro de la vivienda que está detrás de mí. Residentes de la cuadra me dicen que sintieron un tremendo miedo cuando escucharon los disparos y vieron la gran cantidad de policías que respondieron. De hecho, también evacuaron varias residencias de esta cuadra y cerraron una escuela que está aquí a unas cuadras mientras determinaban lo que había pasado. La policía de Sacramento convocó al equipo de tácticas especiales esta mañana al sur de la ciudad. Esto tras recibir reportes de disparos desde el interior de una casa, en la cuadra 6300 de la calle Glen Hills, cerca de la carretera Elder Creek. Escuché tres a cuatro balazos y fui a chequear en la casa porque tenía mi esposa y mi niña adentro. Y estaba todo bien cuando salí para afuera, es cuando miré la policía allá con la pistola afuera. El testigo agrega que inmediatamente las autoridades rodearon la vivienda y acordonaron la zona. Según la policía, intentaron comunicarse con los residentes del hogar, pero jamás recibieron alguna respuesta. Agrega que finalmente decidieron ingresar con el uso de una serie de bombas de estruendo. Cuando entraron a la casa, encontraron muertos a un hombre y a una mujer. El vocero de la policía confirma que el cuerpo del hombre mostraba una herida de bala a la cabeza consistente con un suicidio. Investigadores informan que el hombre también había llamado la línea de emergencia 911 para reportar que había matado a su esposa. Amenazó con suicidarse y después se escuchó un disparo. Las autoridades explican que al momento parece que se trata de una disputa doméstica que se tornó mortal. El hombre fallecido es descrito como de unos 60 años de edad y su esposa de unos 50. De hecho, algunos residentes de esta cuadra me dicen que al parecer el matrimonio ya tenía problemas porque en varias ocasiones los han escuchado discutir y gritar desde esta vivienda. En vivo desde el sur de Sacramento, yo soy Sergio Flores, Noticias 19, Univisión. Jairo, regreso contigo al estudio. Sergio, muchas gracias por tu informe.